Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio de Zona de Fugitivos y es primera vez que estás por este canal de YouTube, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo mi gente y esta noticia está corriendo en todos los medios, en todas las redes sociales y es que nada más y nada menos que hay una orden de protección contra Eliezer Molina dice fue emitida a favor del jefe del CIC de Aguadilla y también de su esposa si así como lo escuchó dice por aquí la información una orden de protección en contra del ex candidato a la gobernación de manera independiente Eliezer Molina fue concedida a favor del director del CIC de Aguadilla Orlando Camacho Vélez y su esposa Ignari Acevedo según la información Acevedo es vicepresidenta de la Junta de Condominios Sol y Playa según se alega que Molina amenazó al teniente de la policía y a su esposa según el reporte de la orden de protección al amparo de la ley de acecho wow papo si así como lo escuchó está la información que se alega que Molina amenazó al teniente de la policía y a su esposa según el reporte de la orden de protección al amparo de la ley de acecho wow mi gente esto está bueno dejo ustedes los comentarios la información va a estar aquí debajo en la descripción de este nuevo episodio para que usted deje también lo lea y deje su comentario sus expresiones aquí vamos a estar interactuando con cada uno de ustedes díganos que ustedes creen de esta orden de protección contra Eliezer Molina wow papo sin más nada que decirle nos despedimos nos escuchamos en el próximo episodio de Zona de Fugitivo aplausos